El día de hoy aprenderemos cómo interpretar textos. Además, conoceremos cómo el trabajo en equipo nos permite crecer a todos y todas. Aquí empieza Aprender la Tele. Chicos y chicas, ¿saben qué? Hoy estaba recordando cuando gané la presidencia de mi colegio y estaba súper, súper motivada porque creo firmemente que el trabajo en equipo nos da grandes resultados. Recuerdo que trabajábamos para sembrar plantas alrededor del colegio y realizar mingas. Yo estaba sumamente motivada y mis compañeros también, porque no solo gané yo, sino que ganamos un equipo y no es solo ganar, sino la responsabilidad que tienes de hacer cosas positivas para otros y para ti mismo. ¿Saben quién nos puede reforzar sobre cosas positivas para los otros y para nosotros? ¡El Profe Bob! ¡Profe! ¡Venga! ¡Hola, Anto! ¿Cómo le va? ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo la está pasando? ¡Muy bien! Y más aún ahora que usted llegó. ¡Profe! ¡Qué gracias! ¡Cuéntenos! ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a... Vamos a aprender cómo interpretar textos. ¿Cómo interpretar textos? Porque a veces cuando leemos un cuento o una fábula, nos quedan dudas en el aire. Entonces vamos a aprender que releer, que parafrasear, sirve muchísimo para comprender. Ah, yo pensé que íbamos a ver clases de actuación, cómo interpretar un texto. Bueno, podemos ver eso mucho adelante también. Muy bien, profe. Creo que va a ser muy interesante el día de hoy porque al hablar de textos, parafrasear, creo que vamos a ver distintos puntos de vista de un texto, ¿no? Así es. Y sabes que me llama mucho la atención lo que me acabas de contar. ¿Qué? Que hubo una época en la que llegaste a ser presidenta de tu curso. Claro que sí. Y fue muy bonito, ¿sabe por qué? Porque trabajábamos en equipo, nos ayudábamos e hicimos muchas cosas en pro de los estudiantes. Sí, y bueno, teniendo en cuenta que hoy en día, por esto de la pandemia, tenemos que mantener la distancia, hoy vamos a aprender cómo hacer compromisos para mantener los protocolos de bioseguridad. Muy interesante, profe. Creo que los chicos y chicas en casa están sumamente listos para todo lo que se viene hoy. Recuerda que si tú estás en quinto, sexto y séptimo de educación básica, esta es tu franja. La más chévere, la más divertida. Esto es Aprender la Tele. Y como nos gusta jugar siempre, y además de eso, aprender, ¿qué vamos a aprender en el juego de hoy, profe? Bueno, vamos a buscar unas maneras de interactuar con las personas, pero respetando el distanciamiento. Porque recordemos que es muy importante seguir los protocolos de bioseguridad. Claro. A ver, distanciamiento físico y juego, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ok. Ah, se me ocurre. En clases solíamos jugar un juego llamado el juego de la arcilla, en el cual un compañero podía colocar a su compañera o su compañero de distintas formas, como si fuese una estatuilla. Y su compañero tenía que respetar la posición, la postura que le otorgaba a su compañero. Y luego intercambiaban. Pero como debemos mantener distanciamiento, debido al COVID, tenemos que interactuar de otra manera. Y lo podemos hacer a través de la voz. Así es, dando instrucciones verbales. Muy bien, quiere decir que en este momento yo voy a hacer la estatuilla y usted va a dar comandos. Exactamente. Ok. Ajá, entonces estás lista. Sí, y ¿qué tal si después intercambiamos? Muy bien, me parece bien. Ok, entonces, levanta la mano derecha. Levanta el pie izquierdo. Cruza tu mano izquierda por detrás. Agacha la cabeza. Estira la pierna izquierda. Flexiona la pierna derecha. Gira tu cabeza hacia la derecha. Junta las dos piernas. Pon tu mano izquierda sobre tu estómago. Levanta tu mano derecha lo más alto que puedas. Mira un poquito hacia el cielo. Y voilà, tengo una estatua de la libertad. Bueno, está bien, te toca, puedes desquitarte. Ok. No, no, esto es con paz y serenidad. A ver. Derrítase como velita. Ya. Levante la mano derecha. Suba la rodilla izquierda. Levante la mano izquierda. Gire la cabeza hacia el lado izquierdo. Póngase de pie. Y ahora tenemos un fantasma. Aplauso para el profe. ¡Qué genial! Es un juego fantástico. Así que pónganlo en práctica en su casa. Así respetamos los protocolos de bioseguridad. Y también podemos seguir buscando maneras de interactuar con las demás personas, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Claro, aparte yo ejercité mi equilibrio porque estuve allí un buen rato. Dímelo a mí. Oiga, profe, me parece súper bien que estas actividades las podamos realizar en casa y que a la vez podamos disfrutar con nuestra familia. Exactamente. Y podemos cambiar muchas reglas de juegos para adaptarlas a nuestra nueva modalidad. Así es, y no te olvides tomar nota y apuntarlas para tu portafolio. La ventana, ahí va. Anto, ya empieza la clase. Anto. ¿La vieron? Ay, voy por ella, ya tenemos que empezar. ¡Profe! Hola, chicos. ¿A mí está el profe? No. Pero... ¿Por acá? Ya, ok. Anto, Anto. ¿Qué? ¿La vieron? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde? No, el profe... Te estaba buscando. Yo también la estaba buscando. Ay, es hora. Es tarde, ya es hora de empezar la clase. Sí, sí, es bueno. Ay, estábamos... Ay, recuerdan aquel juego de la arcilla, qué genial, ¿verdad? Y bueno, vamos a intentar buscar nuevas maneras de combatir al coronavirus y respetar los protocolos de seguridad. Claro que sí. Creo que un buen protocolo son los juegos con sana distancia, que fue lo que hicimos hace un momento. Y ahora vamos a repasar algunas cosas y yo estoy lista con mi cuaderno. ¿Qué vamos a hacer, profe? Bueno, ¿qué tal si leemos un cuento acerca de cómo combatir el coronavirus? Y vamos a aprender estrategias para comprender los textos de mejor manera. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a leer para comprender ese texto? Ok, hay un cuento acerca de personas que están intentando combatir el coronavirus. Así que, tanto tú como ustedes en casa tienen que prestar atención porque vamos a copiar las ideas principales. Ok. Ok. Vamos a prestar atención. El cuento dice así. Juanito se asomó a la ventana y vio como un bicho COVID se acercaba. Se limpió los zapatos, pues lo único que tenía en casa eran algunas bandejas de desinfección para los zapatos. Pero el bicho no se asustó y siguió avanzando. Liliana también vio desde su ventana como el bicho se acercaba. Se lavó las manos con jabón, pues es lo único que tenía en su casa. Pero no tenía cómo cubrirse la boca ni la nariz. Jacinta alcanzó a ver cómo el bicho se acercaba al vecindario. Se puso una mascarilla, porque tenía algunas en casa. Pero el bicho sabía que podía entrar a su casa y esperar a que ella se quite la mascarilla. Marco vio cómo el bicho se acercaba y se apresuró. Llamó a todos a asomarse a la ventana. ¡Eh! Si nos ayudamos y trabajamos en equipo, el bicho no podrá entrar. Todos estuvieron de acuerdo. Marco les repartió alcohol. Juanito les dio una bandeja para desinfección. Liliana les compartió de su jabón y Jacinta les dio una mascarilla a cada uno. Así, como un super equipo, lograron desaparecer al bicho. Muy bien, interesante. Yo alcancé a anotar algunas ideas. ¡Qué genial! Y bueno, es lo importante. Si a veces necesitamos volver a leer para comprender el texto, lo hacemos. Y esa es una estrategia de comprensión de textos. ¿De pronto tienes alguna duda? Sí, pero creo que podemos resolverla trabajando en equipo. ¿Le parece, profe? Perfecto. Muy bien. ¿Usted tiene sus ideas, profe? Sí, pero necesito mi pizarrón. Así que voy por él. Ya vuelvo. Y están listas nuestras ideas principales en el pizarrón. Y yo tengo las mías aquí. ¿Qué? Me parece genial. Así podemos contrastar tus ideas con mis ideas. Exactamente. Profe, pero veo como las oraciones incompletas. Así es. Precisamente, deje así para recordar que debemos usar correctamente la puntuación. Ok. Cuando empezamos una oración, usamos mayúsculas. Ajá. Y cuando terminamos una oración, usamos... Punto final. Exactamente. Muy bien. ¿Y aquí también nos falta uno? Correcto. Genial. Entonces, ¿ahora sí están completas? Me parece que sí. Muy bien. Ok. Para comprender textos, tenemos que realmente recordar algunas estrategias. Por ejemplo, ¿de pronto te quedó algo un poco confuso? Sí. Tal vez, mientras estaba leyendo e iba tomando apuntes, quizás se me fue alguna información. ¿Y qué podemos hacer? Releer. Exactamente. Releer es una muy buena estrategia para comprender un texto. Por ejemplo, leamos un párrafo. Nuevamente. Jacinta alcanzó a ver cómo el bicho se acercaba al vecindario. Se puso una mascarilla. Ah, Jacinta se puso una mascarilla. Si no recuerdo algo, lo puedo volver a leer. Exacto. Y así, aparte de que practicamos nuestra lectura, afianzamos la información que ya tenemos. Exactamente. La otra estrategia es precisamente copiar las ideas principales. Ok. Bien. ¿Puedes contarme cuáles son tus ideas principales? Claro que sí. Mi primera idea principal es que Juanito vio al bicho que se acercaba. Ok. Veamos mi idea principal. Juanito se asomó a la ventana y vio cómo un bicho COVID se acercaba. Exacto. Muy bien. Tenemos la misma idea principal. Mi segunda idea es Liliana se lavó las manos. Ok. Mira, yo puse Liliana y Jacinta, vieron que el bicho se acercaba y se protegieron. Como tú comentaste que se lavó las manos, pero no de manera completa. Ok. Esta es una idea principal, pero donde mezclamos dos personajes que hicieron actividades similares. Ok, profe. Muy bien. ¿Cuál es tu siguiente idea principal? Mi siguiente idea principal es que Jacinta, cuando vio al bicho, se puso mascarilla. Ok. Ahora yo puse Marco se dio cuenta y les invitó a colaborar a todos. Y yo tengo una idea más. Ah, ok. Correcto. Yo solo anoté tres. Ella apuntó cuatro. Ok. Yo apunté que Marco decidió que trabajar en equipo era una buena idea. Genial. Miren, Marco se dio cuenta y les invitó a colaborar. La idea es muy similar. Pero es interesante ver que tú escribiste la idea de una manera diferente. Eso se conoce como parafrasear. Ajá. O sea, que decimos lo mismo, pero con distintas palabras. Exactamente. Entonces, eso nos puede servir a la hora de contrastar un texto. Vamos a saber si está escrito de manera distinta o si de verdad dice algo opuesto. Así es. Precisamente, podemos decir una oración, por ejemplo, mi madre se lavó las manos. ¿Cómo podrías cambiar o parafrasear esta oración? Mi madre se lavó las manos. Mi mamá decidió hacer sus manos. Correcto. Utilizamos un verbo similar y que realmente resume la misma idea. Quiere decir que podemos reemplazar palabras, verbos por sinónimos. Exactamente. Y es una forma de escribir la misma idea de una forma diferente. Recuerden, eso se llama parafrasear. Entonces, de esta forma hemos aprendido a obtener ideas principales de un texto y a parafrasear si tenemos diferentes respuestas con nuestros amigos o colegas. Así es. Listo, chicos. Están listos para sacar sus ideas principales. Pueden hacer ejercicios en casa y guardarlos en su portafolio. Pueden hacer ejercicios en casa y guardarlos en su portafolio. Observa con atención. ¿Dónde estará? ¿Sabías que en 1938, Johan Huizinga argumentó que los juegos eran una condición básica primaria de la humanidad? En su libro Homo Ludens. Interesante. Huizinga vio que los juegos eran una condición primaria para otras actividades más complejas, como la filosofía, el arte, la guerra y muchas otras más. Ya que ejercitaban nuestras condiciones cerebrales y nos ayudaban a reaccionar muchísimo mejor. ¿Dónde estará? Aquí. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Ya llegaron? ¡Qué genial! Bienvenidos al Rincón Creativo. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión de lo que hemos aprendido. Así es. Vamos a hacer un mapa mental. ¿Qué les parece acerca de los compromisos de bioseguridad de todos los miembros de nuestra comunidad? Ok, vas a necesitar una hoja, marcadores, colores, tijeras y recortes de revistas en los cuales vas a identificar los miembros de tu comunidad. Por ejemplo, los recolectores de basura, un médico, las personas de tu familia, puede ser los vecinos también, como estos de aquí. También, obviamente, agentes de la policía, perfecto. Bomberos, que también son parte de nuestra comunidad. Sí, personas que reparten también los alimentos que nos traen a la casa. Así es. Entonces, una vez que ya tengamos todos estos recortes, vamos a colocar aquí el de nuestra comunidad. Ok, entonces, ¿qué tal si hacemos un pequeño dibujo? Podemos empezar dibujando, por ejemplo, qué sé yo, una comunidad. Puede ser, esta vez va a ser nuestra calle. Aquí tenemos unos edificios, puede ser, sí, de departamentos. También podemos dibujar nuestra escuela. Sí, sí, ok. Y como título lo vamos a poner así. Mi Comunidad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar, por ejemplo, uno de los recortes, en este caso la policía. Y cuando hablemos de este miembro de nuestra comunidad, vamos a colocar cuál es el compromiso de esta persona con respecto a los protocolos de bioseguridad. Ok. ¿Cuál es uno de los compromisos de ellos? Me parece muy bien, por ejemplo, él, sí, desinfecta sus zapatos. Él, sí, desinfecta sus zapatos. Ajá. Ok, pero uno de los objetivos de la policía es preocuparse y velar por la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, también podemos poner velar por la seguridad. Ok. Vela por la seguridad de que también nosotros cumplamos con los protocolos. Ok. Ellos están pendientes. Si alguien ve que pasa por la calle y está sin mascarilla, dice, señor, por favor, ¿puede usar la mascarilla? Y esa es una de las funciones de la Policía Nacional. Ok. Vamos a ver con los, por ejemplo, las personas que reparten los alimentos. Las personas que reparten los alimentos también tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque eso es algo que nosotros tenemos contacto directo. Ok. Entonces, si la comida no está bien cuidada, entonces vamos a tener problemas. ¿Cuál es el compromiso de esta persona? Puede ser, por ejemplo, proporcionar alimentos. ¿Sí? Y mantenerlos desinfectados. Y bueno, vamos a hablar entonces de nuestra ficha para la cajita de herramientas. ¡Qué genial! Vamos a tomar dos de los miembros de nuestra comunidad. En este caso escogí mi favorito, que es el médico, porque siempre es importante tener un médico cerca para los casos en los que te enfermes. Y vamos a poner aquí el compromiso que yo también puedo aportar a la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, un compromiso de un protocolo de seguridad. Por ejemplo, llevaré siempre mascarilla. Sí, es uno de los protocolos que tenemos. Ustedes pueden apuntar dos o tres o incluso aumentar a su cajita de herramientas todos los protocolos en una de sus tarjetitas de bioseguridad. ¡Qué bonito, ¿verdad? No lo olviden. Llevaré siempre mi mascarilla. Y ese es mi compromiso con mi comunidad. Los veo pronto. ¡Qué lindo que es trabajar en equipo, ¿verdad? Claro que sí, profe. Aparte, todo avanza muchísimo mejor. Y justamente ahora estamos trabajando en equipo para hacer este programa. Hay un gran número de personas que ustedes no ven, pero que se esfuerzan muchísimo. Así es. Hay muchas personas que nos ayudan y nos apoyan en todo lo que estamos haciendo aquí. Y tanto ellas como Anto y yo tienen que cumplir y regirse a los protocolos de bioseguridad. Exacto. Antes, durante y después. Así es. Pero es interesante, ¿sabes? Me da curiosidad de ver cómo el resto de personas de nuestra comunidad siguen estos protocolos. Claro. No solamente dentro de casa tenemos protocolos, sino que en nuestra comunidad hay muchos protocolos que se deben de cumplir. Por ejemplo, lugares como nuestros barrios deberían tener protocolos para evitar los contagios entre sí. Sí, así es. ¿Qué tal si investigamos un poco? Claro que sí, profe. ¿Usted tiene alguna noticia por allí? Vamos a ver. Yo voy a buscar una. Ah, mira. Aquí dice que las autoridades promueven los protocolos de seguridad sanitaria. Mmm, interesante. ¿Cómo qué autoridades podrían ser? El COE Nacional o las alcaldías. Ok. Y, ah, claro, las alcaldías regulan los horarios para evitar aglomeraciones. Así es. Mire, yo encontré otra aquí. El periódico dice que los médicos trabajan para atender a todos los enfermos. Ajá, imagínate. Ellos incluso deben cuidarse más porque están con probable contacto de personas infectadas. Claro, ellos están en contacto todo el tiempo. ¿Y una última? Ah, veamos. Una última es el Internet dice que los profesores se organizan para educar por varios medios. Ah, como lo que estamos haciendo ahora en Aprender la Tens. Así es. ¿Qué tal si todo lo que aprendemos lo vamos a colocar en nuestro portafolio? Claro que sí, profe. Vamos a hacer un mapa mental. Bueno, Anto, ha llegado el momento de nuestro pensamiento visible. Qué genial, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver uno distinto, ¿sí? Ok. Que se llama la brújula del conocimiento. ¿Y de qué va a tratar nuestra dinámica hoy? Bueno, ¿recuerdas que la brújula tiene cuatro puntos cardinales? Sí. Este, oeste, norte y sur. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a recordar lo que hicimos el día de hoy. Escribimos un compromiso para con la comunidad acerca de los protocolos de bioseguridad. ¿Recuerdas? Claro que sí. Entonces, nuestro pensamiento va a tener que ver con nuestra cajita de herramientas. Exactamente. ¿Qué tal si escoges una de ellas? A ver. Esta de aquí. La primera que sale. Ok. ¿Puedes leer el compromiso que hicimos? Claro que sí. Llevaré siempre la mascarilla. Qué bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer nuestra rutina de pensamiento. Ese es nuestro compromiso. La E de este representa el entusiasmo. ¿Qué te entusiasma de este compromiso? Eh, me entusiasma saber que todos podemos cumplirlo de manera diaria y que es muy fácil. Perfecto. Nos vamos al otro lado, al oeste. Mmm, con O. ¿Qué obstáculo se te presenta cuando nos referimos a este compromiso? Eh, que a veces me olvido. No. No, 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 no. Que a veces me olvido de sacármela correctamente. Ok, perfecto. Bueno, vámonos hacia el norte. ¿Qué necesidad se te presenta o qué necesitas saber con respecto a este compromiso? Necesito saber quizá más información de cada cuánto debo cambiar. ¿Qué tipo de mascarilla? Ok, muy bien. Y si nos vamos al sur, cuéntame una sugerencia que tengas con respecto a este compromiso. Eh, hacer un recordatorio en algún lugar de tu casa. Que veas siempre que vas a salir para que recuerdes el uso de mascarilla. ¡Qué genial! Y chicos, no se olviden, esta brújula del conocimiento va a su portafolio. Copian todas sus preguntas y sus respuestas con respecto a los temas abordados. Hoy aprendimos a interpretar mejor los textos. Y también acerca de los compromisos que tiene la comunidad y los miembros de la comunidad frente al coronavirus. Y también vimos cómo el trabajo en equipo nos ayuda dentro de las actividades de una comunidad. Así es, es vital. El trabajo en equipo nos ayuda, colaboramos, aportamos y todo sale mejor. Exacto. Y no solamente desde las posiciones de poder, sino que somos un grupo que podríamos realizar actividades positivas para ayudar al resto. Y a nosotros mismos también. Así es. Profe, ¿qué tenemos en nuestra caja de herramientas? Bueno, en esta caja de herramientas tenemos nuestras tarjetitas respecto a la bioseguridad. Eso también aprendimos el día de hoy. Y es de vital importancia que esto lo pongas en tu portafolio. Claro. ¿Qué tenemos aquí? Es un recolector de basura. Ah, justo como lo que yo hablaba, que cuando fui presidenta del colegio realizábamos mingas. ¡Qué genial! Y así colaboraban con el colegio. Exactamente. Y supongo que también con la comunidad. Claro que sí. Y había muchas otras actividades que nos ayudaban y nos unían como grupo. ¡Qué genial! A mí me hubiese gustado ser parte de la presidencia, pero no lo fui. Ah, profe, pero podemos ser parte de nuestra comunidad y ayudarnos y apoyar de forma positiva, ¿verdad? Así es. Con nuestros compromisos con la comunidad. Chicos y chicas, hemos llegado al final de este día. Recuerden que si ustedes están en quinto, sexto y séptimo de educación básica, esta es su franja. La más chévere, la más divertida. Esto fue... ¡Aprender la tele! Recuerda guardar en tu portafolio las tarjetas de la caja de herramienta que hicimos hoy. Recuerda guardar en tu portafolio las tarjetas de la caja de herramientas de la caja de herramientas que hicimos hoy. ¡Aprender la tele!